Evangelio de hoy domingo 5 de febrero En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 5 de febrero celebramos a Santa Águeda. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos del 7 al 10 Esto dice el Señor, comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo, y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces, surgirá tu luz como la aurora, y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia, y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces, clamarás al Señor, y Él te responderá. Lo llamarás, y Él te dirá, aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás, y destierres de ti el gesto amenazador, y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento, y sacíes la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El justo brilla como una luz en las tinieblas, El justo brilla como una luz en las tinieblas, Tienes justo, clemente y compasivo como una luz en las tinieblas, y en sus comunidades cristianos, el justo brilla, quienes compadecidos prestan, Y lleva a su negocio honradamente, jamás se desviará. El justo brilla como una luz, velas y nieblas, el justo no vacilará, vivirá su recuerdo para siempre, no temerá más las noticias, porque en el Señor vive confiadamente. El justo brilla como una luz en las tinieblas. Firmestad y sin temor su corazón, al poder alimosar, obra siente conforme a la justicia, su frente se alzará, llena de gloria. El justo brilla como una luz en las tinieblas. El justo brilla como una luz en las tinieblas. Lectura de la Primer Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 2, Versículos del 1 al 5 Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún, de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 5, Versículos 13 al 16 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera, brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy buenos días Buenos días a la vida Buenos días ilusión Buenos días esperanza Buenos días al amor Muy buenos días Todas esas frases tan bonitas de que nosotros debemos tener todas esas cualidades, esas manifestaciones, ¿verdad? De la luz, de la esperanza, del amor, de la ilusión Invoquemos al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Tu Amadísima Esposa Amén Bien, pues hoy en el Evangelio dice que Jesús dijo a sus discípulos a sus discípulos dijo Ustedes son la sal de la tierra Si la sal se vuelve insípida ¿Con qué se le volverá el salvador? Ya no sirve para nada Se tira y se le pisotea en la calle Y luego dice Ustedes son la luz del mundo La luz del mundo Que su luz brille ante los hombres Para que viendo sus buenas obras Den gloria al Padre que está en los cielos Bueno Son Son dos atribuciones muy significativas que Jesús da a sus discípulos La sal La sal es el valor De hecho cuando no había moneda La moneda La moneda era la sal Bultos de sal Sacos de sal Cantidades de sal Por tantas jornadas Por tantas jornadas de trabajo Tu jornada de trabajo Tu bulto de sal Y con eso Vas al mercado Y la cambias Por otras cosas Entonces Cuando Jesús le dice A sus discípulos Ustedes son la sal Quiere decir Ustedes tienen un gran valor De hecho La palabra salario Viene de la palabra sal Era la moneda Con que se pagaba El trabajo Por eso Salario Y así se le quedó Ya después Se formaron Establecieron monedas Los diferentes países Naciones Y bueno Sustituye la sal Por eso Y ahí sigue La palabra salario Pero Si quieres ser sal y luz Si queremos ser sal y luz Lo primero que tenemos que hacer Es seguidores de Jesús Disípulos Porque Jesús dijo A sus discípulos No a los A los que no son sus discípulos Es decir A los que no son sus seguidores No tienen ese valor No son sal Ni son luz Más bien Son tinieblas ¿Por qué? Digo Jesús El que no está conmigo Está contra mí Entonces Si no estamos Si no seguimos a Jesús En lugar de ser luz Somos tinieblas Entonces Queremos tener el gran valor Bueno Ya tenemos un gran valor Como hijos de Dios Como criaturas de Dios Pero como seguidores de Jesús Como discípulos de Jesús Muchísimo más valor Y es decir Para que podamos hacer buenas obras Que es donde se debe manifestar la luz Dice Que su luz brilla ante los hombres Para que viendo sus buenas obras Es decir La forma de manifestar Nuestro gran valor Y la luz Y la luz que habita en nosotros Que es Jesús mismo Es a través de las buenas obras Pero entonces No podremos tener Hacer buenas obras Si no hemos reconocido Nuestro gran valor Y nuestro gran maravilloso valor Como seguidores de Jesús Es que Jesús vive en nosotros Que Jesús se repite en nosotros Que Jesús se multiplica En cada uno de sus seguidores Y ese es nuestro Fornidable Maravilloso Eterno valor El valor que De De Cristo Ser Nosotros ser portadores de Cristo De la luz de Cristo A través de nuestras buenas acciones Y ahora Ahí Puntualizando Para que hay que hacer buenas obras Cuál es el motivo De realizar buenas acciones Para que Nos reconozcan No Para que nos den gloria a nosotros No Para que viendo sus buenas obras Den gloria al Padre Que está en el cielo Es decir Para gloria de Dios Ese es el motivo Y La recompensa Pues De hecho Cuando uno hace el bien Ya en sí Hay una gran recompensa Una gran satisfacción Hacer el bien Y Finalmente Como quiera El Señor nos promete Una gran recompensa En el reino de los cielos Y cualquier recompensa En el cielo Es eterna La cosa Si que el Señor nos lleve al cielo Ya con que nos lleve Ya la hicimos Pero si además En el cielo Nos va a A premiar Más aún En el cielo Y dice ¿Cuánto vas a gozar en el cielo? Cuánto hayas aprendido A sufrir en el suelo ¿Y por qué sufrir? Porque El parecernos a Cristo Es mucho de sufrimiento Porque es lo que Jesús hizo Vino A salvarnos A través de su sufrimiento Su sacrificio Entonces Es El sufrimiento Sufrir en Cristo Sufrir con Cristo Y sufrir por Cristo Es un Verdadero Tesoro Que Pues tiene la promesa También De vida eterna Que el Señor te bendiga Te guarde Te muestre su rostro Te conceda su paz Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Y la Virgen Te envuelva con su manto Sigamos feliciando Y recuerden Gracias por todas sus oraciones Toda la gloria Honra Alabanza Y honor Sea para Dios Rey de Reyes Señor de Señores Dios les bendiga A cada uno De ustedes hermanos Me alegra Compartir con ustedes El Evangelio De nuestro Señor Jesucristo El Evangelio